¿Estás siguiendo de cerca esto que está pasando entre Alfredo Casero, 678, los videos de la clandestinidad? Desde la clandestinidad, el compañero Casero que ha pasado a la clandestinidad, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo lo ves vos? ¿Lo conocés a Casero? ¿Tuviste alguna relación con Casero? Y, lógicamente, ¿cómo lo ves también? Mira, Jorge, la verdad es que yo, por Casero, tengo una profunda admiración artística. Es un tipo que me causa mucha envidia porque es un tipo que actúa muy bien, canta muy bien, hace todo muy bien. Y me cae pésimo como persona. Ah, o sea, le divide las cosas. Gran artista. Gran artista y como persona no me parece buena gente. Pero porque... El trato que yo he tenido con él, las tres o cuatro veces que lo he visto, solo puedo hablar desde ese lugar. Ha sido un tipo de mal... de trato osco, ¿no? Como nosotros. Y los comentarios que yo sé después de 20 años de trabajo, es que la gran mayoría de la gente que ha trabajado con él, trataría de no volver a trabajar. Ah, miramos. Bueno, coincide con él lo que dijo Florencia Piña, que también dice, pregúntenle a los compañeros cómo se llevan. Exactamente. Y de hecho se dice actualmente que en Farsantes, por ejemplo con Julio Chávez, tiene que haber un tercer actor siempre. Porque directamente no quieren compartir la escena con Alfredo Casero, digamos Julio, solamente con él, no quieren. Digo, en el paso del tiempo, ustedes que son periodistas, ustedes saben quién es buena gente laburando y quién no es buena gente laburando. Perdón, ¿puedo decir algo? Adhiero totalmente. Y no creo que sea también un referente adentro de su género. Perfecto. Como persona, adhiero. Y como profesional, me parece que se le influyo más de lo que es. ¿Cuál es la manera que él pueda opinar de una manera? Seguramente, esto es separado de lo que él ha opinado. Él puede opinar y qué se hace. No, no, no. Me parece que está en un punto. Yo tengo una descripción de lo que a mí me parece casero más allá de la opinión. Ahora, con respecto a la opinión, yo no le creo nada. ¿No le crees? No, yo creo que el casero cada tanto tiene que llamar la atención. Necesita todo el tiempo. Yo voy a contar una anécdota que me pasó en una entrega de Martín Fierro. Yo tuve la desgracia de sentarme en la misma mesa que él. Creo que ese día ganó un premio. Había alrededor de la mesa varias damas. Se la pasó eructando, diciendo palabrotas toda la noche. Yo no sé si estaría en pedo o no. Pero la verdad, una cosa tan desagradable que en determinado momento me fui de la mesa porque dije, a este tipo en algún momento hay que decirle algo y se va a armar. Es un tipo que le gusta mucho, que no se ponga el protagonismo del otro. Ni siquiera es un provocador profesional, porque el que provoca, provoca bien. Cuando te provocan desde la inteligencia, es un tipo que no soporta que otro pueda llamar la atención. Entonces él tiene que llamar la atención. ¿Lo hace por eso o crees que hay otra intencionalidad? No lo conozco profundamente. Por eso estoy hablando desde el lugar que yo lo conozco. A mí no me parece un tipo, un buen tipo. No me parece, ideológicamente no puede opinar lo que sea. Suponete, yo no opino como él. Pero cuando lo veo, digo, no está sintiendo lo que dice. Yo siempre pensé que Casero era por lo menos una persona mucho más, este, menos reaccionaria de lo que parecía. Yo no me he terminado de dar cuenta, no sé, si eso es humor, si está hablando desde algo que le pasa a él. No creo que sea humor, porque se metió con temas. Creo que no tiene límite, cuando llama la atención no tiene límite, dice cualquier cosa. Yo no opino como él. Ahora, yo no opino como el Beto Brandoni. Al contrario, estoy en las antípodas del pensamiento del Beto Brandoni. Pero no puedo dejar de reconocerle al Beto Brandoni una historia de militancia. Del lado de enfrente, en actores y a nivel nacional. Yo no voy a negar eso, yo voy a decir la verdad que lo que dice el Beto es una barbaridad, no estoy de acuerdo, pero a mí... Respetas eso. Lo respeto. Eso es lo que dice. Y a Casero lo respeto desde el lugar del ciudadano que puede opinar, pero solamente desde ese lugar. Ahora, yo...